Muchas gracias, compañera presidenta en ejercicio, compañeros diputados y diputadas, miembros de la prensa. Como diputado de la provincia de Limón y como promovente de reformas importantes dentro de la iniciativa en discusión, quiero solicitar el apoyo de cada una de las fracciones y diputados presentes en este expediente 20.000 de la Ley de Estructuración y Reforma de la Ley del Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón, Fodeli. Me llena de satisfacción que hoy estemos votando en primer debate esta iniciativa tan pertinente en un momento en que la provincia de Limón necesita de grandes esfuerzos para dinamizar la economía y ayudar socialmente a nuestra provincia. La demanda de la educación es un tema prioritario donde podemos también apoyar pequeños emprendimientos, la iniciativa privada y la inversión que se requiere realizar de una manera urgente. Son 20 años en que estos fondos han estado paralizados. Con esta iniciativa estamos quitando las amarras que no le permitían crecer, que no le permitían llegar a los beneficiarios. Estamos impulsando una institución que sea operativa, funcional y beneficiosa para los jóvenes y emprendedores limonenses. Estamos cumpliendo con una deuda con la provincia de Limón que demanda un instrumento eficiente y conveniente para los limonenses. El fondo contará con personalidad jurídica, instrumental y capacidad de derecho público y privado para el cumplimiento de los fines, para desarrollar planes, proyectos y programas, además para adquirir los derechos y contraer las obligaciones que demanda el giro normal de su actividad, así como independencia en su funcionamiento operativo y administrativo. En el proyecto de ley se autoriza rescindir la relación con CONAPE, ligamen que para los limonenses y para el FODELI no representa gran aporte y más bien representa una restricción. De acuerdo a la ley vigente y el correlativo convenio establecido con CONAPE, esta relación es más con un enfoque financiero y no con un enfoque social. CONAPE no ha realizado ningún aporte a la provincia en términos de que ni se ha ubicado en la provincia como facilitador de las gestiones, además restringe, limita y no proporciona oportunidades a los ciudadanos limonenses. No otorga un beneficio diferenciado en la tasa de interés y demás costos asociados. No hay tales becas que se pregonaban, son realmente créditos, son becas préstamo muy restrictivas. En otro eje, la función de FODELI en el ámbito educativo se restringe a ser pagador. FODELI, por el convenio con CONAPE y el amarre que la ley número 7454 y sus reformas le impone, le corresponde trasladar el pago de los intereses de las pólizas y de la comisión por cada estudiante que CONAPE le otorgue un crédito. Esto sin la mayor injerencia de FODELI sobre las carreras que requiere nuestra provincia para desarrollarse y el monto máximo del crédito. El estudiante paga únicamente el principal del crédito. Es por eso que en el transitorio tercero se autoriza a rescindir el convenio con CONAPE. Eso sí, las obligaciones adquiridas previamente a la aprobación de la ley subsisten. Considerándose la experiencia de la ley vigente, esperamos que la nueva Junta Directiva de FODELI, con esta nueva ley y sus reglamentos, puedan ejecutar de la mejor manera este nuevo instrumento. En esta propuesta se reestructura la conformación de la Junta Directiva, de manera que su integración responda y que vele por los intereses de la provincia y garantizar un quórum con representación local. Queridos limonenses, mis esfuerzos han sido intensos e incansables para lograr una reforma a la ley de FODELI. Es por eso que participamos sin restricción de tiempo y horario, junto con otros compañeros de la Comisión Caribe, en generar propuestas responsables y, por otra parte, que sean acertadas para fortalecer e impulsar una institución sólida por y para los limonenses. Estamos creando un fondo robusto, permanente en el tiempo, justo y social, además de rentable. No todo el fondo se va a consumir para garantizar una permanencia en el tiempo al fondo y generar un mayor beneficio a los limonenses, más bien de acuerdo a una matriz que nos ayudará a construir. Los compañeros economistas se capitalizará el 75%, lo cual generará los réditos para cubrir los gastos administrativos y redistribuirse para efectos del fondo. El otro 25% se utilizará para efectos de otorgar los beneficios económicos establecidos. Doy la cara por esta iniciativa que representa desarrollo, busca progreso para la provincia y cuando hablamos de progreso nos referimos a beneficios económicos en educación y emprendimientos para las micro y pequeñas empresas. Esta norma contribuirá para que los limonenses puedan tener más oportunidades de formación universitaria, para universitaria, técnica y de desarrollar sus emprendimientos. Los aportes se otorgarán a estudiantes limonenses con no menos de 7 años de residir en la provincia en condición de pobreza, vulnerabilidad social o a quienes demuestren dificultad económica para estudiar. Las buenas calificaciones son importantes para ostentar el beneficio, el cual será reembolsable y, dependiendo de los parámetros y mecanismos que establezca el reglamento y los estudios técnicos, pueden tener una proporción no reembolsable de acuerdo a cada caso. Para lo correspondiente al bachillerato por madurez y considerándose los índices de exerción a nivel de secundaria de la provincia, se podrán realizar campañas temporales para promover la conclusión de estudios secundarios. La situación actual que enfrenta la provincia de Limón es el caldo de cultivo para una crisis social. Necesitamos de acciones certeras y expeditas para que los limonenses puedan enfrentar el desempleo. Es así que se establecen los beneficios económicos para los proyectos de emprendimientos. Estos son responsables. Sin embargo, acuerdo a moción de este diputado, se puede otorgar un capital semilla con una proporción no reembolsable entre un 5 y un 15% del total del monto otorgado de crédito a cada beneficiario. Esta norma tiene que reglamentarse a la mayor brevedad. Es así que FODELI contará con la asesoría técnica del Ministerio de Economía, Industrias y Comercio y establecerá los parámetros y límites de financiamiento según las actividades. Es comprobado que un alto porcentaje de los emprendimientos que nacen están destinados a morir si no cuentan con asesoría, capacitación y de un pequeño capital semilla que los impulse. Estas pequeñas iniciativas muchas veces desconocen ese know-how, ese conocimiento para desarrollar su emprendimiento. Es así que también se le otorga a FODELI la facultad de establecer un convenio con instituciones públicas para que las micro y pequeñas empresas puedan contar con acompañamiento técnico, capacitación y asesoría en la incubación de empresas. Por lo anterior, solicito a los diferentes compañeros y compañeras diputadas y a cada una de las fracciones el apoyo para este proyecto que viene a reivindicar, viene a devolver las oportunidades que muchos jóvenes en estado de pobreza, que muchos emprendedores de mi provincia que requieren de ese capital semilla para iniciar una oportunidad. Diputado Gursón, disculpe que lo interrumpa, pero es que no se escucha su intervención porque los demás diputados están todos teniendo conversaciones distintas. Solicito a los diputados que requieran de hacer alguna conversación importante que puedan pasar al cafetín o a la sala de reuniones aquí a la par para que los demás diputados puedan escuchar a los diputados que están haciendo su intervención. Diputado Gursón, puede continuar. Muchas gracias, señora Presidenta en ejercicio. Y le agradezco a los compañeros la atención y el voto por este proyecto de ley que viene a reivindicar las oportunidades y los derechos para muchos jóvenes limonenses que requieren tener ese acceso a la educación, que es la herramienta de movilidad social más importante, así mismo para emprendedores que requieren de ese capital semilla. Estoy seguro que todos nos van a dar el voto favorable a esta iniciativa. Muchas gracias.